Ya, bienvenido de nuevo gente, esto es Limbo parte 5 Continuamos con la aventura de nuestro amigo Manolo, quien ahora... ¡Despierta Manolo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, te estaba presentando Decía que continuamos la aventura de Manolo, quien ya está ahora sí en condiciones de continuar ya que recuperó su cerebro Manolo, ¿cómo te sientes? Bueno, pues me siento mucho más culto que antes Ahora acabo de acostumbrarme a mi ser completo con el cerebro Yo no soy más un maldito imbécil como lo era antes Ahora, soy malista Bueno, por lo cual estoy de seguro que lo que sé que hay que hacer ahora es avanzar hasta acá ¡Silencio! ¡Uy! Solo me vas a ver si estamos bien o no Bueno, continuamos Manolo No me quiero mojar Bueno, hay que mojarse igual, es un mal necesario Esta vidita está rotada, ¡arriba! ¡Uy! El agua es mala ¡Eh! ¡Oh, el mosquito ahí! Un momento ¿Qué? ¿Qué pasa? Largo de aquí Ah, disculpa, solo queremos alcanzar esa escalera No quiero Tranquilo, no voy a molestar Solo quiero pasar Largo ¡Solo quiero pasar, por favor! ¡Largo de aquí! ¡Suéltate! 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 ¡Eres muy pesado! ¡Largo de aquí! ¡Aguanta un poco! ¡Aguanta un poco! Hemos alimentado gusanos ¡Maltratado arañas! ¡Y me he muerto no sé cuántas veces! ¿Y cómo te ponen todo eso si no tenías cerebro? No lo sé de alguna manera, guardé en memoria ¡Oh, espera! Eh, a ver, déjame ver algo Si yo salto La cosa se cierra Debe haber algo atrás Voy a ver Atrás no hay una caída por detrás de esa escalera Medio vuelta Atrás no hay una caída por detrás de esa escalera Y de repente llegamos a unas supuestas instalaciones de alta tecnología Vaya, si esto es a... Mira Si esto es alta tecnología ¿Decías? No, espera, se me fue la idea Ah, yo te decía Si esto es alta tecnología, yo soy el Doc ¿Doc qué? El Doc ¿No te acuerdas quién, no sabes quién es el Doc? ¿Doc? ¿Docor? Si, el Doc Ah, si No, ¿cómo no te voy a acordar del Doc? No importa, bueno, concéntrate ¿Qué hacer aquí? Ah, hay unas cosas que se mueven A la izquierda y a la derecha Tengo que pasar por ahí abajo No sé Mira, mira, hay una cosita ¿Qué? Creo que me decía más gracia, pero no lo sé, cerebro Eh, no No sé La verdad no lo sé Bueno, presiona el botón ¡Poing! ¡Presiónalo, mierda! No presioné Ahí sí Viene una rueda Eh, no lo sé ¿Una galleta? ¡Galleta! ¡La roquilla! ¡Brabona! Espera, hay que llevarla aquí Sí, mejor No, no, tengo que avanzar No, no, se me va a caer Espera, creo que la Creo que no debía derecho ¡A la chucha! Bien hecho, hermano No te quedaste sin galleta Eh... O lo que sea que era eso De hecho, en estos momentos Yo solo estoy hablando Tú me estás moviendo ¿Qué crees que soy? Ahora tenís tu cerebruto Ahora podís pensar Sí, lo sé Pero estoy pensando más de lo que hago ¿Qué crees que soy? Ya, silencio Soy un títere Un hombre de plástico ¡No! Ya ¡Au! ¡Silencio, te dicen! Bueno No sé, a ti Ya, vamos La ruedita La dona Más rápido, más rápido La galleta La dona La rosquilla Como quieran llamarle Y ahora ¡No! Tengo que empujarlo Uy Bien hecho ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la utilidad de todo esto? Estoy puro Eh... Si me permite la palabra Hay que bajar Para saber Estoy puro huefando con la Con la rueda No, seguro que llego abajo Y hay que usarla abajo Sí, pero ¿en qué? ¡Oh! Ya Ya, ya Yo me ilumine Ay, sí, ya se ilumine Sí, sí, estoy iluminado Estoy más iluminado Que... Que... La rueda hay que ponerla Estoy más iluminado ¡Silencio! La rueda hay que ponerla aquí Pero... Se va a caer Entonces la pone para otro lado Que se impulse Y atento Hay que correr Sí, ya lo sé Si no me va a planar ¡Una! ¡Tres! ¡Oye! ¡Déjame! 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 ¡Corre! 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 ¡Estoy corriendo! ¡No! ¡No me va a tragar la rueda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, mis dedos! ¡No! ¡Cómo me apachurré los dedos! ¡Ja, tranquilo! ¿Cómo que tranquilo? ¡Au! ¡No! ¡Espera! ¡Au! ¡Para! 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 ¡Déjame descansar los dedos! ¡Ay! ¿Sabes qué se siente? ¡Ah! ¡Por lo menos ahora es una, no son dos! ¡Eh! ¡Sí! ¡No me recuerdes eso! ¡Uy! ¡Sube bien! ¡Sí! ¡Subo! ¡Para! ¡Es que me caigo! ¡Entiende! ¡Todavía me duelen los dedos! ¡Ya cállene! ¡Oh! ¡Mira! ¡Una rueda! ¡Una engranaje! ¡Pedazo de bruto! ¡A ver! ¿Quién es el cerebro aquí? ¡Tú eres un cerebrito, mira! ¡Ah! ¡Claro! ¡O en tu caso! ¡Mira! ¡Ni siquiera sé de qué tamaño eres! ¡Yo soy enorme! ¡Mentira! ¡Hay dos posibilidades! ¡Caben dos posibilidades! ¡Que tú eres! ¡Seas muy grande! ¡O que yo sea muy pequeño! ¡Las dos cosas! ¡Oh! ¡Yo te estaba diciendo! ¡Estoy más! ¡Estoy más iluminado! ¡Que el alumbrado público! ¡Después de las seis de la tarde! ¡No sé qué pensar de ese chiste! ¡Eh! ¡Patumtuts! ¡A lo mejor! ¡Tenés que alcanzar ahí arriba! ¡Devuélvete! ¡Devuélvete! ¡Oye! ¿Pero qué pasó con la caja? ¿Se cayó? ¡Sí! ¡Pero hay otra caja arriba! ¡Ah bueno! ¡Entonces para qué llevé esa caja! ¡Por si acaso! ¡No! ¡En serio! ¿Para qué llevé esa caja? ¿Para qué malgaste mi tiempo si había una caja aquí arriba? ¡No creo que nunca se sabe cuándo se puede necesitar dos cajas! ¡Yo sí sé! ¡Yo sí sé cuándo se necesitan! ¿Para caer mejor? ¡No! ¡No! ¡No me voy a soltar! ¡Ya estoy haciendo mucho esfuerzo con las manos! ¡Oh! ¡Ahí está la caja! ¡Pequeña cajita! ¡Un botón! ¡Esos botones son peligrosos! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Pero la hice de oro! ¡Mentira! ¡No alcanza! ¡Ay! ¡Ah! ¡Tenías razón! ¡Agranaste el cerebruto! ¡Pero no agrandaste las piernas! ¡De palillos chinos! ¡Loco! ¡Me pesa más la cabeza ahora! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Ahora sí necesitamos las dos cajas! ¡Sí! ¡Pero hay que sacar esa de ahí! ¡Mirá! ¡Au! ¡Sí! ¡Tortúrate los dedos! ¡Sí! ¡Lo estoy haciendo gracias a algo que tú me hiciste hacer! ¡Pero Manolo no! ¡Que queríamos salir de aquí! ¡Cállate! ¡Demándenlo por maltrato! ¡Demándenlo por maltrato animal! ¡Pero tú no eres un animal! ¡Todos somos animales! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Seguro! ¡Seres uno de los animales desarrollados! ¡A mí no me jodas con eso! ¡Eh! ¡No! ¡Seguimos siendo animales igual! Porque hasta el momento nadie ha dicho de que haya un reino aparte del vegetal y del animal. Que diga reino del ser humano o no sé qué. ¡Hay que sacar la caja! ¡Te dije! Por estas situaciones hechos de menos algún sano en tu cabeza. ¡Abuelo! Si querés que me quede callado, me quedo callado. No voy a hablar. ¡Mute! ¡No! Solo digo que... ¡No! ¡Mute! ¡No voy a hablar! ¡Sí! ¡No voy a hablar! ¡Te dicen que no voy a hablar! ¡Cállate! ¡Pero siempre! ¡Déjame quedarme callado! ¡Gracias! ¡Ahora sí! Solo aguanta el dolor en las manos, Blas. No habla, pero sí chifla. Mira un botoncito. Ya, tan mejor de los dedos. No. ¡Pon la creta! Solo es un botón. ¡No! Dije que no iba a hablar y hablé. ¡Maldito! Blas, tire su impresión de botón. Solo alcanzar la cuerda. ¡Eso es una cadena, ciego de...! ¡Lo que sea! ¡Alcanzala! ¡No! Espera, no perdiste tiempo entre apretar el motor y alcanzar la cuerda, ¿verdad? Eh... No lo sé. Habrá que probar de nuevo. Luego, tengo que correr nomás. Pero si eso estaba haciendo, ibas bien. Vamos de nuevo. Ya, ahora... ¡Ahora tengo más ventaja! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! Miren las patitas de palillos chinos. ¡No son palillos chinos! Sí, Manu. No te voy a aportar con idea de botas. Balancea la cuerda ahora mismo. Ah, sí. Bueno, estoy pensando. Me agrada eso de ti. Me estás cayendo bien. Oye, pero si tú recuperaste el cerebro, ¿cómo no lo estás usando? Sí, lo uso. Pero lo uso para... Pero no lo usaste ahora. Lo uso para hablar. Pero estoy pensando en más cosas. Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentado a pensar en la inmortalidad del cangrejo? Por favor, no me contestes esos chifres. O no te has puesto a pensar en qué le pasa a Lupita. ¡Está loca esa hueona! O qué es lo que quiere el negro. O qué sucede en el apagón. No te has puesto a pensar en esas cosas. Son eternos dilemas de la vida. Te voy a decir lo que tú digas. Tira. Espera. ¿Qué pasa? No. Espera. Para. ¿Ya? Calambre. Por favor. Ya, ok. Un pie. Después es el otro. Espera. Acabo de dejar una caga enorme. Eh, no. Acabo de manejar. De aportar a un mecanismo. ¿Por qué? Pero. Pero. Esto se está dando vueltas. ¿Y cómo? No. ¡Manolo! ¿Vas a poner el mundo al revés? Se está cayendo. No se está dando vueltas. No. Esto se está cayendo. Pero allá al fondo algo se está levantando. Eh, puede ser. No se está levantando. Nosotros estamos yendo para abajo. ¿Dónde dejar el mundo al revés? En serio, esto está girando. Eh. ¡Oh! Ahora tengo calzapoyo. Ahora tengo calzapoyo. ¡Cuidado! ¡Uy! Ahora tengo calzapoyo. Estamos en un... ¡Au! ¿Diren? ¿Estamos en dónde? En un gigante mecanismo de relojería. No me digas. Bueno, pues los engranes, pero esto no tiene por qué ser solo un reloj. No, pues. Si todos los mecanismos basados en engranes se llaman mecanismos de relojería. Como sea. Nada que como sea. Como sea. ¡Presiona el botón! ¡No quiero! Estaba viendo cómo flasheaba la luz. Es hermoso. No la escalera. Parpadeaba. Parpadeaba. Parpadear, flashear. Hay que tirar esa caja. Me agrada hablar en español. ¡Tira! ¡Está muy pesada! Sale mejor empujar que tirar. Es más fácil. Pero... Fíjate que está sobre una pendiente y pero... ¡Oye! Hay una cuestión con un imán. A ver. Ah, esta plataforma es un imán. No hay que dejar la cajita ahí y activar el imán. No. Déjala arriba. No, ahí, ahí. Más arriba. No, ahí nomás. Confía en mí. Más arriba. Confía en mí. Por confiar. Tire, salte encima de una cierra siete veces. Ya. ¡Aparativa! Te dije que confiaras en mí. Había que dejarla antes. Ah, quería apostar ya. Bueno, probemos. Mira. ¡Sube! Me conozco más que tú. Estoy seguro que no llego a la escalera. Y no había necesidad de... No había necesidad de... Presiona el botón. Ok, presiona el botón. Pero... Ahí. Uy. 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 Estoy. Uno, dos, y no llegué. Ves, te lo dije. Ja. Cállate. Te apuesto mis zapat... Una de mis zapatillas a que no llego. Seguro que son zapatillas y no palillos sino. Zapatillas. No llegaste. Jajaja. Eh... No. Uy. Casi... Pero se había que continuar. Casi me aplanan. Ok. Dime tu correo y te mando la zapatilla. Cuando salga de este lugar. Cállate y tira la palanca. No puedo. Te debo una zapatilla. No, una sierra. No, no. Está girando el móvil de nuevo. La pa... La caja. Tírala. Tírala. Espera, no qui... No. A ver... Sube. Subo, subo, subo. Cadenita. Tengo que subir. Aguanta ahí. Póngate ahí. Todo esto me está motivando a aprender a hacer parkour. ¿Qué opinas? Pero si bien te estás haciendo eso, ¿no? Sí, pero... A ser más profesional. A hacer las piruetas y todas las boladitas. Deja en el ajá que lo vas a hacer solo. Ajá que lo vas a hacer. No... No, en serio. Yo ya vi mi futuro. Cuando salga de aquí voy a entrenar muy duro. Voy a aprender parkour. Y voy a... Y fume la caja. Y voy a... Y voy a inscribirme con los asasani. Me voy a hacer parkour. A lo mío. Y surfear en caja. Atento. Uy. No. Uy. No. No. No, la tierra. Que me chupa. Si sabes que estás dejando la cagada en este mundo. De hecho no me interesa. O sea... Yo no voy a vivir en este lugar para siempre. Me sigo a darlo vuelta. Mejor... Si no lo daba vuelta no avanzaba. Hay una piedra ahí. No. Una piedra. Espera. Tengo... Esto me daba la espina. Siento... Pero no hay otro camino. Hay que tirar la palanca otra vez. Que me va a llegar una piedra. Y lo sigo. No. Vienes copiando la Indiana Jones desde el principio. Eh... Yo no. Ya cállate. O sea concéntrate porque... Algún maldito imbécil que diseño este mundo lo está haciendo. Concéntrate que se nos va a caer la piedra encima. Au. Eso aguanta muy bien. Hugo, la caja pesa. Tira. 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 O podría esperar a que se se... Cuidado que ya va a venir la caja. No. Eh... No. No, no, un poco más. No, tengo que subirme nomás. Con el peso de la coche. No. No. Espera. Puedo sobre mi puta. Quería. Ya, concéntrate ahí vamos. No me concentro. Ay. No tienes algo para abrigarme, ando como medio resfriado. No dejes de pomerte y te abrigas. Ay, sí, tú. Ya, atento. No te vaya a caer la roca encima de nuevo. Esta vez confía en mí. Yo tengo todo... Tengo que tirar un poco más. Tengo... No, ahí, no, no. Ahí nomás. Y quédate ahí, quédate ahí. Quédate. Tengo que... Jaja. Superado. Ya. Foquito de luz, alúmbrame el camino. No, justo a tiempo. Oh, me salió la mea cancioncita. Oh, mira un mariposita. Oh, mariposita. Venga para acá. Oye. No lo dejes de cantar y... Atrapala. No, espera. Tengo que devolverme. No. Iba a buscar mi red para mariposas. Es un bonito ejemplo. Se quedó atrás. En la parte del mundo que se dio vuelta. La... Ah. No, volvimos al... No, espera. Mira atrás. Oh, qué bonito. Espera. Ahí hay quien ahí. Hola. Señor. 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 Señorita. Señorita. ¿Qué está haciendo ahí, tan solita? Vamos a ver. Respóndame. No, no. No, espera. Tengo que ir. Más suavemente. Como caballero. No puedo ir. No. Ay. Al carajo. ¿Tú otra vez? Oye gusano. Hola. Ay no. Hola a todos. Manolo. Manolo, ¿estás bien? Mmm. No, esto es malo. Manolo recuperó su cerebro. Quiero saber lo que va a pasar cuando el gusano se den cuenta. Eh, ¿qué? Nada ¿Quién eres tú? ¿Quién es esta persona? Oye, déjame hacer cuenta que no me conoce Yo vivo controlando al pobre Manolo desde que... A ver, silencio Te enganchaste a tu cerebro por primera vez Silencio Silencio Cállate tú y... No, toca, au, 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 au Sufre, sufre Cállate tú, nadie sabe mi historia Ya no contaste tu historia No, nunca se la he contado Estaba aguardando en ese maldito tubo Durante casi toda mi vida Hasta que va a ser alguien Pero si ya pasó, no, 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 no Por eso, quiero explicarte Y siente que el pobre se echará encima de una... Quiero explicarte algo Oye, espera un momento Cállate, espera ¿Qué pasó con la niña que estaba aquí? ¿Es una ilusión? Bueno, ahora concentra si quieres sobrevivir A mí me da lo mismo Mira, yo te estaba diciendo Yo era una lombriz mágica Muy feliz Ya no dijiste eso Nunca lo dije Nunca he hablado contigo Escucha Y yo era el padre de dos lombrices mágicas Más Y tenía una bonita esposa Ahora Nos pusimos estratégicamente Cada uno en alguna parte de este recóndito mundo Esperando A que pasara alguien Y... Sí, tenía que ser un pobre Pero no he sabido nada de mi familia Y hasta el momento solo has pasado tú No, pero ya sé quién lo puede saber No lo sé ¿Quién sabe? Esa es la misma que está arriba No, oye No Manolo, Manolo, tranquilo Tranquilo, ya pasó Te cayó otro musano encima Pero ahora estás bien Una lombriz mágica Esas cosas son... Ahora sí te diste cuenta de lo que pasó, ¿verdad? Sí, un poco Espera, es un tipo de rima Creo que quiere decirte algo Oye Oye Respóndele, Manolo Te están hablando Díganos Eh, gracias Sí, sí, sé Ustedes son unas lombrices negras Se alimentan de lombrices mágicas Oye Sabes mucho Es que recuperó su cerebro Eh, no Obviamos ese detalle Oye ¿Sabes cómo salir de aquí? Eh, la verdad no Eso es lo que estamos averiguando Voy a donde me nazca Qué bueno Oye, hace un rato vimos a una niña ¿No la has visto pasar por aquí? No he visto nada Bueno Bueno, nosotros nos vamos Despídete, Manolo Eh, adiós Sí, muchas gracias, gusanitos Adiós Manolo, como ahora Estabas con tu cerebro Cuando te cayó el gusano encima Dime Ahora sí te acuerdas Qué fue todo eso Eh, logré escuchar Mira El gusanito estaba Te voy a explicar más o menos Era como si mi mente estaba En off No podía moverme Pero estaba consciente de todo lo que pasaba Veía cómo me movía Escuchaba lo que La maldita lombriz Mágica decía Oye Hay una cosita brillando ahí arriba Pues recógela y tómate un descanso No llego No, espera Hay una cosa para sujetar aquí abajo Tira la palanca Después Eso no se puede tirar Sí se puede No se puede Casi 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 la hago de cara No te he explicado Y tengo que regañarte seriamente ¿Por qué? Eh, a ver Oye Au No me la Me voy a aplanar Mira Tengo que regañarte seriamente ¿Qué? ¿A mí por qué? Nunca Nadie A nadie Se le puede ocurrir La brillante idea De que Una Una misma Entidad Se muera Y mágicamente aparezca La misma Ahí 認識 ¿Por qué? No 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 La conocieras de antes, no po Toma, no, no, esto va muy presumido Oye, no, oye, no, no escucho aca